Que no me vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata. Tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que también eran los aumentos de la gente, que era el resultado de la paritaria de la gente del Congreso, y en función de eso se firmó eso. Bueno, obviamente que dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad. Entonces, ¿te parece mal que los diputados suban el sueldo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres. Claro. Y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata.